Un grupo de activistas vandalizó la mansión de Lionel Messi en Ibiza en la madrugada. Dejaron un contundente mensaje, sacaron un cartel, todo esto. Vieron que hemos visto muchas veces este tipo de acciones por grupos activistas ecológicos. Que, por ejemplo, denuncian que el 1% más rico de la población mundial generó la misma cantidad de emisiones de carbono. Es decir, como que Messi habría generado la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres. Y miren ahí el contundente mensaje que dice. Dice, ayudemos al planeta, cómete al rico. Pero ¿qué tiene que ver Messi si se dedica a la actividad deportiva? En ninguno de los casos tampoco se dedica ni a algo relacionado con las industrias, ni con las empresas. Pero hay un tema que declaran que Lionel Messi tiene esa casa ubicada en donde está, que es un lugar ilegal, un terreno ilegal. Por temas de luz y gas, que ese lugar no estaba habilitado todavía para construir allí. Y es porque se genera el inconveniente y vieron que los ecologistas están mucho en eso, apuntando a todo este tipo de cosas. ¿Alguien se hizo cargo del ataque? Se hicieron cargo los activistas, sí, así es. Ya está el grupo, claro, lo confirma. Está el grupo, sí, porque ellos se muestran sin ningún inconveniente. Esta es la mansión de Lionel Messi en Ibiza y comienzan a pintar la fachada por la parte de afuera. Pues perdóname, Juan, ¿puede haber alguna denuncia ahora de la familia Messi? Sí, seguramente, seguramente lo que desconozco. A ese ataque estaban allí en el lugar, desconozco la verdad, si había alguien habitando la casa en el momento. El grupo activista se llama Futuro Vegetal, ingresaron a la casa de Lionel Messi a vandalizarla por completo. También el presidente acaba de tuitear algo con respecto a la familia Messi y apuntó contra el presidente de España, que sabemos que en estos últimos tiempos han tenido bastantes encontronazos, por así decirlo. ¿Tenemos el tuit del presidente para compartir? Es decir que se está politizando el tema, mira, un roce entre Argentina y España, con Messi en el medio ahora. Miren, en España, lo que tuitea Javier Milei hace minutos nada más, en España los comunistas que quieren asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia, así los define el presidente. Se solidariza con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y acá le solicita al gobierno de Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el reino de España. El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento a los exitosos no tiene lugar en el mundo libre y civilizado. ¿Messi ha puesto algo en redes sociales o no? No, todavía Messi no habló al respecto. Y fiel al estilo Messi me parece que es poco probable que se exprese en relación a esto. Me llama mucho la atención en el tuit de Javier Milei que ponga que habitan en el reino de España. Me llama mucho la atención eso, ¿no? Que se refiera a España como un reino. Todo un mensaje. Habrá que ver cómo termina esto, Juan. Recién empieza. Así es. Ellos dicen que la ley no funciona igual para todos. Esa es la declaración que da este grupo de activistas ecológicos.